Música Querido estar con ustedes nuevamente en el show de los huesitos aprendiendo de forma sencilla, práctica y entretenida con mi amigo Giorgi donde los dos compartimos con ustedes conocimientos de manera amplia y desinteresada además con un propósito completamente sano Hoy hablaremos de una cosa que me parece muy interesante, de gran conexión ¿Cómo entrenar el cerebro con positivismo? Eso no es fácil Jorge Oiga, que buen ejercicio Giorgi, ¿no es fácil? No, eso no es fácil Es fácil, facilísimo No Es muy fácil, es muy fácil Es muy fácil Giorgi porque depende de una decisión Vamos a hablar mucho de las decisiones, vamos a hablar de las conexiones intracorticales qué pasa con el cerebro, qué pasa a nivel córtico espinal, qué pasa a nivel medular, qué pasa a nivel de los músculos, de la glándula, del corazón, del páncreas, del riñón Y qué pasa cuando pensamos de manera diferente o además propositiva en soluciones, resolución, en mejorar y de enseñar Si bien cuando tú estás ya entradito en años, usted ya tiene unos añitos Giorgi Sí señor Usted recuerda cuando la persona le decía, así no se hace Claro Ese chico creo que le costaba más aprender El no es una mala medida Pero el no es bueno, a mí me gusta el no El no puede ser dibujado de otra manera Yo te puedo decir, no se hace así Pero te puedo decir también que se hace así Como lo estás haciendo, pero mejorando la condición del movimiento Del aprendizaje Cuando uno es coercitivo, que uno se da cuenta y lo hace muchas veces en su vida Digamos que de pareja, con los papás, en su trabajo Y cuando uno es coercitivo y lo hace de forma inconsciente Está sesgando al otro y está coartando al otro en las posibilidades de ser más feliz Entonces cuando yo digo, vamos a hablar del cerebro Entrándolo con felicidad y con tranquilidad, forma positiva Uno lo puede hacer permanentemente Y uno se encuentra en la calle, que uno está estresado Y si uno va de afán hermano, en el carro Uno se encuentra con más obstáculos Uno está más acelerado Y se va a encontrar que la señora que pasa con el caminador Se demora un poquito más El semáforo está malo, entonces hay más trancón El de adelante no anda El de adelante está pegado al celular Entonces uno, cierto Y es como una inercia de lo que uno se encuentra Producto de lo que uno va creando Entonces vamos a hablar del cerebro, George Y hablar del cerebro, pues tiene varias formas de interpretarlo Una cosa es mente y otra cosa es cerebro Hay un autor que usted puede empezar a buscar en este momento ahí, si quiere Lo va a buscar, que se llama Stanislav Barraj Él es un biólogo molecular Y que va por el mundo hablando sobre Bueno, hace un poco de Digamos que coaching Es como coach, pues hace como entrenamiento Pero básicamente lo que habla es de neurociencia Y se ha enfocado en el tema De empresas y en el tema deportivo Y de cómo mejorar Las situaciones de conflicto Y problemas en el deporte Y situaciones que no mejoran el deporte Y ha estado en grandes equipos Y en grandes compañías en el mundo Hay otro autor que usted puede buscar en este momento Que se llama Bruce Lipton Se escribe Bruce Lipton Como con P Lipton Que habla de la reprogramación Y habla de cómo mejorar A nivel biológico Las respuestas Frente a las enfermedades Y el estrés Y muchos más autores Que podemos encontrar Que nos ayudan a mejorar Esa resolución Viendo que puede cambiar el cerebro Con una forma de mirada positiva ¿Cómo funciona el cerebro? Pues el cerebro funciona Básicamente es por electricidad Y básicamente es conexiones eléctricas Reacciones bioquímicas Que se presentan en el cerebro El cerebro se oxigena permanentemente Pero cuando usted está en una situación De estrés De angustia También produce unas sustancias Que mitigan Ese estrés Pero también se puede incrementar El estrés Encontramos la hormona Del estrés ¿Usted cómo se llama? No señor El cortisol Cortisol El cortisol Bueno hay muchas sustancias Problemas del cortisol El cortisol se incrementa Cuando usted está estresado Angustiado Está depresivo Usted Jorge usted va a llegar tarde A una parte Y usted tiene el estrés alborotado Tiene la frecuencia cardíaca Disparada Entonces tiene la adrenalina A millón Y usted Piensa menos De forma racional Usted piensa de forma más Emocional Y si le presentaron Una dificultad Tomaron una decisión Es mucho más costoso Para el cerebro Entonces Cuando hablamos Por ejemplo De situaciones Por resolver En lo que corresponda A lo emocional Usted acaba de tener Una ruptura emocional Usted por ejemplo Terminó con su novia Hace 15 días Y está en ese duelo Usted se queda ahí Y se queda Y se queda ¿Por qué se queda ahí? Porque al cerebro Le gusta rumiar Jorge Le gusta rumiar el dolor Como el dolor del alma Y se queda Y se queda Y se queda Cuando usted ya lleva Seis meses Ocho meses Usted ya como que Se ríe del cuento Lleva un año Usted pues ya dice Ve yo porque lloré tanto Yo duré año y medio Y tomé ansiolíticos Porque mejor dicho Ni dormía A usted de la mañana Me ando para el techo Y aquella porque me dejó Y porque me hizo eso Pero pasa el tiempo Y ya no Pero al cerebro Le gusta rumiar Frente al dolor Hagamos el ejercicio Usted llega acá A Telemedellín Yo llega acá Y lo recibe En la recepción Una chica bien amable Don Giorgi ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le fue en su cementerio Donde estaba usted ahorita A mí no me gusta Acar y saludar Entonces Lo saludan con Con afecto Con agrado Usted dice Siga Don Giorgi A trabajar ¿Cierto? Y ahorita que usted Se encuentra con la señora Que está trapeando Y usted le pisa Le dice Este berraco Me pisó No sé qué Y usted con ese Hino que se mantiene Se molesta Y ahorita que usted Se le dice señora Usted entró a Telemedellín Y usted se acuerda de eso El cerebro Volve y se aprende Dentro de 15 días Se cuenta con Doña Marta Que es la que trapea Hace aquí oficios varios Usted no se acuerda Con la señora Que lo saludó De forma amable Se acuerda el cerebro Recuerda Lo negativo Lo negativo Pero es una decisión Giorgi Esa decisión Hace una correspondencia Con una actitud De decisión De cómo yo decido Manejar mi cerebro Cuando yo tengo Con respecto al ejercicio Y hablamos del tema Del ejercicio Permite tener Mayor oxigenación Y se ponen Las sustancias Que generan La herencia Al ejercicio Y el ejercicio Las pruebas que necesitan Son mucho más positivas Bueno No tiene que ser uno Pues el más positivo El que hace ejercicio Pero uno encuentra Que la capacidad De resolver situaciones Con el ejercicio En confrontar situaciones Se hace mucho más ágil También el tiempo Va generando Un conocimiento De las situaciones difíciles Y se hace mucho más sabio En tomar decisiones Y eso lo dan Los años Los acontecimientos Que van pasando Pero el cerebro Giorgi Se queda con qué Con las amenazas Que se tienen Y con las experiencias Vividas Se queda con eso Y las amenazas Que generan Giorgi Dolor Entonces yo tengo un dolor Y tengo amenazas Produzco en el cerebro Además unas conexiones Nuevas Que el cerebro Empieza A programar A programar Y genera unas inhibiciones Importantes A nivel del sistema Músculoesquelético Me sigue doliendo Me sigue doliendo Me sigue doliendo Ahí está doña Marta Cuando doña Marta Va a mi consulta O a cualquier consulta Y va porque tiene Un dolor de la espalda Llega allá Le muestra la resonancia La tomografía Le muestra los exámenes Y resulta que le dicen Tienes una hernia Del núcleo pulposo Tienes una hernia discal Doña Marta ¿Usted qué hace? No, trabaja en un centro Un lugar donde me toca Hacer oficios domésticos Levantar baldes No sé qué El problema sí será La columna O el problema Es su ambiente Donde trabaja Su estado emocional Donde convive Con quien convive Generalmente uno encuentra Que es más su entorno El que le hace Que su espalda duela Quiere decir Que doña Marta Podría cambiar Y hacer una reprogramación Hacer una conducción Nerviosa diferente Hacer unas neurofirmas Donde esas que modulan La recepción de información Y una neurofirma de acción Para que el dolor No se presente Exactamente, George ¿Usted que lo está pensando Ahí tan detenidamente? Sí, George O sea que Ser positivo Mejora el tema Del dolor Completamente Tenemos algo Que habíamos dicho Que era el peligro en mí Y la salud en mí El peligro en mí En el cerebro Si esto es lo que yo pienso Lo que yo veo Como lo que huelo Lo que miro Como lo que yo escucho Lo visualizo Con una manera positiva O negativa Negativa Si esto es negativo El cerebro sube Y produce un freno Ese freno Genera una inhibición Intracortical Generando una neuroplasticidad Diferente Que genera Unos mapas borrosos Y los mapas borrosos Son básicamente La representación Para la Zonas somatosensurales De sensibilidad Y de movimiento Quiere decir Que el movimiento No va a ser igual Doña Marta Le duele por la postura Que tomó No Por su actitud Negativa Y como en su ambiente Tiene personas tóxicas Que puede ser su esposo Su hermano Su amigo Y su trabajo Y que uno se contagia De eso Es como el amigo Que uno le cuenta Oíste Ve Pues voy a hacer una embarrada Y el amigo le dice No si Hacela Hacela Pues ese no es el amigo Hermano El amigo es que te dice No la hagas Porque por ahí no es Y uno tiene gente tóxica Que además te acompaña Y es muy típico de encontrar La persona que se acaba de separar Se separó Y quien tiene el acompañamiento Es su familia La mamá Y siempre te va a respaldar a ti Porque cree que tú tienes la razón No necesariamente Porque claro Como es sangre de mi sangre Es mi mamá Ella me va a escuchar Y me va a escuchar Con que me va a aceptar Que yo sola Que digo que las cosas Están mal hechas Y mal la razón Eso no es así Y ese control cerebral Uno se lo va creyendo Y va generando Un sesgo De decisión ¿Una decisión para qué? Para tener dolor hermano Dolor del alma Y dolor físico Siendo el primero Muy filosófico Pero siendo el segundo Muy biológico Y las decisiones del dolor Recuerda que el dolor Es básicamente una decisión El dolor no es el dolor Que sentimos Como lo hemos dicho Muchas veces Las emociones Las emociones Entonces ser positivo O sea Yo no soy el más positivo Mi hermano Tampoco Es que no es que este mal Pues cual da las clases De no Yo tengo también mis cosas Pero cuando uno visualiza Que puede ser Una mejor persona Más tranquilo Más abierto Más permeable Y no ser tan Irasible Tan irritable Y estresar menos Uno va a tener una calidad Ayuda Ayuda mucho Entonces la propuesta es Que para el ejercicio No solamente el ejercicio físico El ejercicio además mental Emocional Usted tenga una disposición Con respecto a la mente Voy a cambiar Voy a cambiar Cambiar es importante No decir el no Es que mira Yo tengo un problema Es que tengo una deuda Es que estoy muy preocupada No, no se preocupe Ocúpese mi hermano Usted no está en deuda O tiene situaciones Por resolver económicas No tiene problemas Tiene aprendizajes Los problemas Son aprendizajes Jorge Todo esto en los talleres Que vos dictas ¿Cierto? Ve, dicto unos talleres De neuromecánica Que hago para la adaptación Físico-deportiva En el tema De lesiones Y mucho de esto Para los deportistas Es ese enfoque A usted los invito A que estén con otro En el IPS Artros Llamándonos al 444-5640 Amigo, Jorge No, Jorge Muy bien Chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!